Vale, pues buenas tardes a todos chicos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, acaba de salir el nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome Es del 9 de noviembre, y en Pliniverse, escrito por Trintraula, o sea que este es un tío que hace normalmente contenido y cambios importantes Dice, hoy vamos a hablar un poquito de uno de los cambios más grandes que llegan a la guerra Como levantas las tropas en el juego, ojo, ojo porque esto, la gente estaba muy hipeada, en el sentido que podrían hacer que se pareciera al Victoria 2, cosa que molaría bastante A ver, durante la mayor parte de la era cubierta por el juego, los ejércitos de Roma y otros grandes poderes, están compuestos principalmente de levas En las repúblicas del mundo greco-romano, el sistema de levas era de muchas formas la fundación de la democracia Basada en la idea de que alguien que luchaba por su ciudad debía tener el derecho de votar Esto es muy importante, esto es muy muy importante, y esto es algo que se ha perdido de la antigüedad aquí, a esta parte desde luego Que es la idea de que tú lo dabas todo por el lugar en el que vivías, no solo trabajabas en él normalmente pues trabajando en el campo Sino que si tenías que ir a la guerra, tenías que luchar por él, ¿no? Y esto es lo que te concedía el poder de votar, o sea, tú defendías tu tierra, tenías el poder de votar Esto lo hablaba Costán, Benjamin Costán, la idea de cómo con la modernización, no necesariamente recientemente Pero el florecimiento del comercio había hecho que la gente se retirase de lo que es la guerra de los asuntos públicos Y había pasado como un aspecto mucho más pasivo de la sociedad, en el sentido de que ya no estaba tan activamente involucrada En la política de su ciudad o de donde fuera que viviese, sino que se dedicaba simplemente pues a generar comercio A vivir bien y a vivir tranquilamente y quitarse los problemas públicos porque ya no le afectaban tanto Lo cual pues provoca una delegación de la voluntad política en otras personas Que es, bueno, pues lo que eventualmente se ha desarrollado, ¿no? Que ahora tú ejerces tu derecho al voto y dejas en manos de otra persona pues lo que es, se supone que son tus ideas Es tu voluntad política, ¿no? Y eso es un poco lo que está mencionando aquí, ¿vale? Para que tengamos un poco de idea de cómo en la antigüedad, ¿vale? En la época en la que se desarrolló el Imperator Rome Era, lo suyo era precisamente pues que la gente estaba muy involucrada en la política Aparte también del sistema de sorteo, ¿no? Que esto ya quizá podríamos hablar también De cómo el hecho de que tú representases a tu, o te tuvieses como voz y voto en el Consejo Podía perfectamente decidirse mediante sorteo Que lo consideraban el más justo de los sistemas electivos, ¿no? Y ya que todo el mundo tenía que tomar parte en las decisiones políticas Pues qué forma mejor de hacerlo que sortearlo y ya está, ¿no? Cada cierto tiempo Bueno Esto era versátil y barata Una forma versátil y barata De asegurarte que los ejércitos grandes podían reunirse rápidamente La falta de soldados profesionales también significaba que era difícil especializar ejércitos Incluso más difícil hacer guarniciones para las provincias lejanas Ostras, ¿por qué se me va esto, tío? ¿Qué le pasa al teclado? Perdona En la actualización de Mario De Marius Ya no va a haber ejércitos permanentes Al comienzo En la mayor parte del mundo Va a haber algunas excepciones Y vamos a hablar de ellas más adelante En vez de eso Las tropas se levantan Durante un tiempo directamente De aquellas poblaciones que no sean esclavos Importante esto de que no sean esclavos Porque es un poco la idea que os estoy queriendo transmitir De que parte de ser ciudadano era precisamente servir en el ejército Así que obviamente los esclavos no iban a ir necesariamente a la guerra Joder, qué guapo Efectivamente hay levas Esto es bastante hype Aquí tenemos una nueva interfaz Levas, tenemos tradiciones, cohortes, barcos y legiones Hay levas y legiones O sea, las legiones van a ser el ejército profesional Y las levas van a ser el ejército civil de bruto ¿No? Por así decirlo Le van a estar todas las levas Estilo Crusader Kings 3 ¿No? Y aquí vemos las levas que tiene el Bueno, es que parece que son legiones incluso ¿No? Tal Publio Sempronio Sofo Sofus Tiene algunas levas ¿No? Y nos dicen cuáles son Ostras, qué guay Vale, tamaño de levas Las levas se levantan en base a los gobiernos Ah, vale, son los gobernadores los que levantan las levas Interesante Y solo aquellas poblaciones que pertenecen a las culturas integradas Pueden ser llamadas Vale Todos los hombres capaces de las poblaciones ahora sean parte de tu ejército Y todas las poblaciones que son parte de tus levas Dejarán de contribuir a la economía Hasta que las levas sean desbandadas Qué guapo, tío Además de no producir ingresos mientras están levantadas Unas poblaciones que son parte de unas levas Están exentas de la migración La asimilación La conversión Y el hambre Y levantar levas no tiene coste en sí mismo Además tiene algo de war exhaustion Tener las levas levantadas durante mucho tiempo Empezará a hacer que progrese tu hastío bélico De forma similar a cuando estás en guerra En la versión actual del juego Y aquí hemos levantado las levas, ¿no? 37k de levas ¿Esto en el año 450? 37k de... Entiendo que esto va a ser algo en progreso, ¿no? 37k en el año 450 Estamos locos, tío No sé si se está viendo, pero... Eso, 37k, efectivamente En el 450 Muy loco esto, ¿eh? Muy, muy loco No creo, ¿no? O sea... Si precisamente la gente se estaba quejando De que se gestionan demasiadas tropas en... Bueno, también es verdad que es Roma, ¿no? Justamente estamos hablando de Roma Quizá no es como lo más... Óptimo realmente a la hora de estar hablando, ¿no? Coño No, porque realmente igual Roma Pues sí que tenía tantas tropas a estas alturas, ¿no? Se me ocurre En fin La cantidad de las culturas integradas que estén movilizadas Si escoges alzar tus levas Va a depender de dos cosas La ley de reforma militar que estén activo en ese momento Que las han rehecho para las monarquías y las repúblicas Y nuestra política económica Vale, o sea Que la cantidad de levas que vamos a poder alzar De aquellas poblaciones que tengamos integradas Va a depender enteramente de nuestras políticas militares y económicas Mola un montón La última va a ser preferible Si quieres decrementar o incrementar tu tamaño de la leva Aunque sea temporalmente Pero te ha cambiado la interfaz, ¿no? La parte de arriba Está como mucho más bonita ahora Ya hay tanto uso de colores Qué chulo, sí señor Vale Vamos a preferir normalmente la política económica Si queremos incrementar o reducir el tamaño de nuestro ejército temporalmente Aunque las leyes son mejores para objetivos a largo plazo Las leyes republicanas para los ejércitos Tienden a dar números algo más grandes que las de las monarquías Que las monarquías, por otro lado, tienen acceso a las legiones De las que van a hablar más tarde Y aquí tenemos las nuevas leyes Uff, qué guapo, tío Vale, el coste de cambiar leyes sigue siendo el mismo Estabilidad y influencia política Y tenemos efectivamente reformas militares Tenemos las levas de Servian Las levas que sirven, ¿no? Levas republicanas Reformas púnicas O reformas de Cayo Mario, ¿no? Y efectivamente nos da un multiplicador de tamaño de leva En este caso lo reduce Y por supuesto opinión de las distintas facciones Y más recuperación de manpower Interesante Vale que acostumbrarse a jugar con todo esto Vale, tamaño de De tropas Perdón, tipo de tropas Y composición De las tropas de las levas No es tanto Dice Bundes Ten en cuenta que apenas 100 años después Tienen en Canae un ejército de 80.000 hombres Solo en Canae Pero lo que digo Que justamente se está quejando la gente De que había como muchas tropas al principio de la partida Y que ahora pues van a seguir siendo muchas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que han reducido O sea, que un regimiento medio ya no son mil tropas Sino que son 500 O sea, que en 34.000 tropas son Eh... 68k Nada más empezar la partida Me parece muy bestia En mi opinión, ¿eh? O sea, no sé Que igual está bien, tío Pero me parece bastante, bastante bestia, tío No sé De forma contraria a la versión actual del juego No tenemos control directo sobre qué tipo de tropas Tus ejércitos contienen El tipo de tropas que consigues O sea, que vamos a tener menos agencia sobre los ejércitos en principio El tipo de tropas que consigues Depende de la cultura de las poblaciones que levantes Cada cultura va a tener su propio Eh... su propio... Su propia plantilla de tropas Es decir, que por ejemplo Si alzamos levas de cultura romana Van a tener... Esas levas van a ser de un tipo de tropas de una manera Si son, por ejemplo, griegas, macedonias Van a ser distintas Mola, o sea, esto le da como más Eh... Mucha más diversidad Bélica al juego Totalmente Pero por otro lado nos quita agencia, ¿no? O sea, como que nos ancla un poco Nos ancla un poco A la... A la cantidad de... O sea Que si estás jugando con un país Vas a tener que jugar sí o sí Con ese tipo de tropas, ¿no? Que nos mandan Esto significa que aquellas tropas Que estén levantadas Van a depender mucho De qué parte del mundo Estás... Eh... Las estás levantando Bueno, realmente Como le dices a un gobernador Que las levante Por así decirlo Tú lo que estás haciendo Es que por ejemplo Si tienes un gobernador en la Galia Que levante pues un regimiento de... De galos Pero esto por ejemplo Tiene que estar afectado por la tecnología, ¿no? Porque entiendo que No es lo mismo Que una tribu levante tropas en la Galia Que la levante Roma Una vez tiene ocupada la Galia, ¿no? Bueno, escarroñero Un ejército de Etrusco El proyecto me dice Bundes Que 37K serían 74 regimientos Pues efectivamente, ¿vale? O sea, me he confundido con los números Es igual Se entiende la idea, ¿no? De que son muchísimas tropas Un ejército de Etrusco Va a ser diferente de uno romano Y uno macedonia va a ser diferente Uno macedonia va a ser distinto De uno cartaginés Además de depender de la cultura El tipo de unidades va a depender Según las poblaciones de la clase altas Una cohorte de caballería pesada Se va a alzar de ciudadanos o nobles Mientras que una cohorte de arqueros Puede venir de hombres libres O de hombres a las tribus Vale, vale, vale O sea que La diferencia que vamos a tener Si Roma es... O sea, si la Galia está ocupada por una tribu O está ocupada por Roma Es precisamente La calidad de las tropas que pueden salir O sea, las tribus sacarán tropas más baratas Y Roma en este caso Pues sí que sacaría Pues por ejemplo Caballería pesada, ¿no? Estamos viendo por ejemplo Un ejército De Persia En las tierras altas de Persia, ¿no? Y tienen arqueros Tienen caballería pesada Tienen caballería ligera Infantería ligera Y hombres de estos, ¿no? Hombre, si eres bárbaro Podrás adaptarte a la equipación Y a las tácticas civilizadas Claro, pero también va a afectar Las poblaciones con las que les estás alzando Si tú metes ciudadanos Si metes nobles en esas regiones Te van a ser tropas mejores Y en la batalla del río Alia En el 390 a.C. 35.040.000 hombres Bueno, eso habría que ver Hasta qué punto puede ser verídico también O exageración El caso es que En mi opinión Que no lo digo tanto Por historicidad Sino por Por El estado del juego, ¿no? Que la gente se quejaba De que salían muchas tropas pronto Y por lo visto Van a seguir siendo Ya está Es lo único que señalo Que si es veraz históricamente Pues perfecto, ¿sabes? Otra cosa que significa Es que si te mueve Que esto significa Es que si vas a una nueva región E integras una nueva cultura Para ganar acceso a sus tropas También te podrás beneficiar De desbloquear sus tradiciones Militares Esto ya lo vimos En otro diario de desarrollo Pero esto significa Que Se centrarán En reforzar Las tropas Comúnmente levantadas Por las culturas En las que están asociadas ¿Vale? O sea que las tradiciones militares Que podemos desbloquear De una cultura en concreto Lo que se enfocan Es en reforzar Aquellas levas Que vamos a ir levantando En este caso Vemos como Desbloqueamos a los catafractos Y esto lo que nos da Es lo siguiente, ¿no? Hemos desbloqueado Los catafractos Lo que hace es que nuestra Caballería pesada Tenga más ofensa Más ataque Y más defensa Y aparte Nos aparecerán Más caballeros pesados O sea que no existen En sí los catafractos Que es un poco la pena Que no va a haber Comunidades únicas Pero es como Más roleo ¿No? O sea en este caso Se está roleando Se supone Que la caballería De esta zona Pasan a ser catafractos Y son la caña De España ¿No? Me hubiera gustado Ver tropas únicas ¿Qué queréis que os diga? También es un poco Como lo equilibras ¿No? O quizá lleguen más tarde Pero sinceramente Viendo estos cambios Viendo este nuevo sistema Veo bastante complicado Que vayan a llegar Tropas únicas Lo que vamos a tener Es un poco la idea ¿No? Entiendo por ejemplo Que en Macedonia Pasará similar ¿No? Te dirán Desbloqueas a los oplitas Y lo que harán los oplitas Será que la infantería pesada Será mucho mejor Y que te aparecerán Más infantería pesada ¿No? Es una solución Desde luego Es una solución Y claramente Esto va a dar Muchísima variedad En el mundo Pero Los que queríais ver Realmente Unidades únicas Pues No va a ser Con esto ¿No? Realmente De todos modos También Si esto está apoyado Por modelos de unidades Quizá ayuda ¿No? O sea Si por ejemplo La caballería pesada persa Tú ves que son catafractos Dices Joder Pues Quizá te lo puedes creer ¿No? No son lo mismo Los piqueros normales Que los Argiraspides No No son lo mismo Pero técnicamente Lo que veremos Es que Los La infantería ligera Que son Más que nada Los piqueros Lo que vamos a ver Es que la infantería ligera En esa parte del mundo Pues probablemente Será la leche ¿No? Y Y Estarán súper chetados ¿No? Un poco emulando A los Argiraspides ¿No? Escudos de plata Bueno pues Eso Es un poco la idea Otro efecto Sobre el sistema De elevas Es que Es que te vas a encontrar Que No siempre tienes Las tropas Que desearías A tu disposición Un Un ejército En el norte de Italia O en la Galia Puede Encontrarse Algunos nobles Trayendo carros Al campo de batalla En Arabia Habrá camellos Etcétera Etcétera No camellos ya existían ¿No? Ah claro Vale Vale Lo que se refiere a esto A que no Claro A que tú Cosías las levas De una región No van a ser siempre Las que desearías ¿No? Igual Es que claro Va a depender tanto De en qué parte del mundo Estés Y de qué Qué población tengas Que igual No es siempre lo que deseas A veces será mejor De lo que esperabas Otras será peor Supongo ¿No? Un general Usualmente Tiene que buscar Una manera De luchar Con los ejércitos Que ha conseguido Pero raramente Los que quiere Sí o sea Esto Esto es entendible ¿No? O sea Tú eres un general Y te encuentras Que tienes X ejército ¿No? No es como que tú Creas el ejército Que te daría A ti la gana Tener No sé Por ejemplo Supongo que El caso de Napoleón Sería así ¿No? El tío llegaría A ser Cónsul ¿No? Y diría Pues mire Esto es lo que hay Y tenemos que trabajar Con ello ¿No? Es como más realista Podemos Podemos decirlo así Claramente Esto es mucho más realista Que lo que había En Imperator Romeo Hasta el momento Quizá el sistema Más realista Quizá el sistema Más realista Que Sí Quizá este sistema Es incluso más realista Que el de Victoria 2 Incluso ¿Eh? ¿Qué opináis? ¿Os parece más? ¿Qué os? O sea Tío Me parece Mucho más realista Más histórico Que el que pueda haber En En Victoria 2 Incluso Y eso que Victoria 2 Estaba directamente Relacionado A la población Que tú tenías Pero es que en este caso Va un paso más allá O sea Aquí no es Solo que esté Que dependa directamente De la población Que tengas Y de que si Estás alzando a tus tropas Dejen de generar dinero Dejen de O sea Esa población está Dejando de Hacer otras cosas Como migrar Convertirse Generar dinero Etcétera Lo llevan más allá Todavía Que es que El ejército Está preestablecido Porque Son las Son las Levas Que tenías ahí ¿No? Son las tropas Que había Y con las que Tienes que lidiar Y tienes que Trabajar con lo que Tienes No sé por dónde Me he quedado leyendo Que se me ha ido Lo que queremos Conseguir con este Sistema Es que los jugadores Tengan desafíos Interesantes A la hora de Desarrollar militarmente Su ejército Con la naturaleza De tus ejércitos Evolucionando A la vez que Evoluciona tu Expansión cultural Y geográfica A ver Me molan los cambios No me malinterpretéis Me está molando mucho Lo que leemos El comandante Del ejército De las levas Aún no hemos llegado Todavía a las legiones Al ejército profesional Como el caso Se ha dado históricamente Le hemos dado A los gobernadores Una mayor importancia Militar A la hora de Tratar con las levas Esto me recuerda Desde luego A la república Romana Que si te daban Una región Y una legión Era muchísimo poder Los gobernadores De El gobernador De De un gobierno Del cual Las levas Son alzadas Va a ser El comandante De los ejércitos Ahí estacionados Esto significa Que además De escoger A alguien Que sea capaz Y leal Para un gobierno También tiene que ser Un buen general A partir de ahora Importante Esto Muy muy importante El gobernador No va a ser El único Que te va a dar Dinero A ver El gobernador No solo va a ser El único Que se asegure Que los impuestos Llegan a ti A tiempo Sino que también Es la persona Que va a liderar Tus tropas De una región Designada Está guapo Esto Levas tribales Está guapo Esto Que pensáis Os está molando Estoy bastante Flipando Traxion Para tener caballería En la India Deberías comprar Comprarlos A los árabes Bueno Supongo que lo que Tendrás que hacer Para tener caballería En la India Será hacerte Con alguna región Que tenga caballería Dice Chencho Que en el CK3 Las levas Era un conjunto Informe de infantería Aquí son más detallados Que aparte de las legiones Claro Por ejemplo El CK3 Es como más artificioso En ese aspecto Si que es cierto Que tú tienes Un ejército profesional Y un ejército De levas Pero las levas O sea Se generan en función De todos tus territorios Y los edificios que hay Pero es eso Es como artificioso En el sentido De los edificios que hay No se genera Tan naturalmente Como un Imperator Rome Y luego El ejército profesional Lo designas tú directamente Lo diseñas tú directamente Vamos a ver Cómo es el ejército profesional En el caso De Imperator Rome Pero vamos a ver primero Las levas De las tribus En un país tribal El liderazgo político Está compartido Entre un número De líderes de clan O de jefes de clan Con la gobernanza Del país Que pasa entre ellos Con cada sucesión En las versiones Previas de Imperator Rome Los jefes del clan Tenían un séquito Permanentemente alzado Con un número De unidades A su comando A su mandato Incrementando Su poder Base Así como Dándole al jugador Tropas baratas Con la actualización De Marius Los sequitos tribales Dejan de existir Ojo ¿Vale? Las tribus Ahora tendrán No tendrán Nunca acceso A las legiones O sea que las tribus Se quedan En lo que hemos visto Hasta ahora ¿Vale? Las tribus Se quedan En las levas Las tribus Se quedan En lo que hemos visto Hasta ahora En cambio Las monarquías Y las repúblicas Sí que van a tener Acceso A las tropas Profesionales ¿Vale? A las legiones Cuando las levas Se alzan En un En un país tribal Estas intentarán Converger Al menos Tantos ejércitos Como haya jefes De tribus Dándole el mandato De cada ejército A cada uno De los De los De los jefes De tribu Y esto significa Que una tribu Pequeña Puede Levantar Levas Que pueden resultar En tres ejércitos Pequeños De forma similar A como los Tamaños de los Sequitos Eran bastante pequeños O sea no hay mucho No hay mucho cambio A nivel efectivo ¿No? Simplemente que En vez de estar Permanentemente convocados Vamos a tener que convocarlos Nosotros manualmente ¿No? Todas las tropas Que se alzan En una tribu Empezarán Con lealtad Personal A uno De los De los Jefes Del clan Significa esto Que El poder base De los Jefes De clan Puede Dispararse En tiempos De guerra Cuando las Levas Son invocadas ¿No? Cuando las Levas Son llamadas Tras la guerra Estas levas Son desbandadas Y estas Se volverán Veteranos Leales De forma Similar A como las Tropas Lo que hacían Las tropas Cuando se desbandaban En la versión pasada Del juego Incrementando El poder base De los jefes De clan Por cada Guerra Que luchas Bueno o sea Que conforme Vayamos Reclamando A los A los jefes Del clan Que convoquen A sus ejércitos Estos Estos se van Volviendo Más Profesionales Se van A volver Más Poderos Se van A volver Más Leales A su Jefe De clan Y eventualmente Pueden Venir Contra Nosotros ¿Las Levas son Infantería Ligera? No Por lo que Hemos visto Puede haber Infantería Pesada Puede haber Caballería Pesada Puede haber Carromatos Puede haber Camellos En las Levas ¿Vale? Aún No sabemos Que es Todavía La O sea La Infantería Ligera O sea Las Levas De Momento Son Los Ejércitos Que Conocíamos Hasta En Imperator Rome Solo Que Dependen De Las Poblaciones Dependen De Las Regiones Y Van A venir Preestablecidos ¿Vale? Aquellos Jefes De Clan Que No Están Liderando Un Ejército Por Ejército Si Te Gustaría Fusionar Tus Levas Tribales O Un Ejército Destruido Cuando Estés En Planificación De Lealtad Ya Que No Están Ya Que No Pueden Actuar Con Su Autoridad Como Se Esperaría De Ellos No Pueden Liderar Un Ejército No Pueden Hacer Nada Los Jefes De Clan Que Estén Comandando Un Ejército Por Otro Lado Recibirán Un Aumento De Lealtad Tanto Tanto Como Dure La Guerra Vale Van En Conciendo Lealtad Con Esto Quieren Forjar Un Ejército Tribal Fuerte Y Unido Y Leal Que Pueda Desafiar A Los Imperios Establecidos En Vez De Ser Simplemente Una Medida De Conflicto Interno Y Desunidad Será Un Desafío Interesante Para El Jugador Bueno Pues Habrá Que Probar Claramente A Las Tribus A ver Cómo Se Quedan Con Esto Se Acabó Poner Idiotas Al Mundo Provincias Es Pero Ahora Necesitas Que Sean Buenos Comandantes También O sea Que Eso Va A Ser Todavía Más Interesante Porque Como Pongas Un Cateto A Comandar Un Ejército Y Luego Lo Necesites Para Conquistar O Para Una Guerra O Algo Te Estampas Las Levas Son Gente Con Palos Que No Chicos Si Estáis Entendiendo Que Las Levas Son Gente Con Palos No Me Estais Escuchando Las Levas Son Los Ejéritos Que Conocíamos Hasta Ahora Solo Que Dependen De La Población Dependen De De La Región En Que Están Y Vienen Preestablecidos Vale Alas El CK3 Vale Calimo 8 Vale Perdón Perdón En ese Aspecto Te Entendido Yo Mal Perdona Y Ahora Ya Nos Presentan A Las Legiones Ejército Profesional Ejército Permanente Vale Significa Que La Introducción De Las Levas Que No Tendremos Comandantes Militares O Jéritos Permanentes Nunca Más Que Ya Nunca Tendremos Control Sobre Que Tropas Queremos Llevar A La Guerra Para Nada Como Hemos Dado Entender Antes El Ejército Permanente No Desaparece El Ejército Permanente No Desaparece Totalmente Pero Como Sucedía En La Historia Entrará En La Escena Gradualmente Y Ejército Volver En Una Nueva Característica O Función Que Llamamos Legiones Que Serán Ejéritos Permanentes Similares A las Legiones Romanas Al Sistema De Legiones Romanas Que Desarrollaron Tras Las Guerras Púnicas Y Que Les Llevaron Hasta La Era Imperial Hablaremos Más De Brutal Vale Que Espero Que Sean Los Gertos Profesionales Chicos Que Van A Ser Los Gertos Profesionales Bajo Mi Punto De Vista Ojo Bajo Mi Punto De Vista Yo Creo Que Van A Ser Los Sequitos Del CK2 Que Penséis Vosotros Yo Creo Que Van A Ser Los Sequitos Del CK2 En Plan En Plan Los Hombres De Armas Del CK3 Por Así Decirlo Pero Que Estén Permanentemente Alzados Y Yo Lo Que Supongo Es Que Le he Liado Yo Aquí Yo Lo Que Supongo Aquí Yo Lo Que Supongo Aquí Es Que Van Estar Permanentemente Alzados Por Lo Tendremos Que Tener Bastante Dinero Tener Bastantes Ingresos Como Para Mantenerlos Porque En principio El Alzar Las Levas No Es Que No Cuesta Mantenimiento Lo Que Pasa Con Alzar Las Levas Es Que Dejamos De Ganar Dinero Que Es Algo Muy Distinto Pero Que A Efectos Prácticos Puede Ser Similar Y Luego Lo Que Me Imagino Es Que Eso Tendremos Como Un Límite De Sequito Y Gracias A La Tecnología Se Expandiendo De Sequito O De Legiones Es Un Poco Lo Que Me Imagino De Todos Modos A A ver Tiene Tiene Pinta Que Si Vendrán Las Diferencias Entre Culturas Wow Muy Guapo Este Diario Si Señor Muy Muy Guapo Me Ha Me Muy Totos Algunos Tipos De Unidades Esto De Aquí No Que Los Catafractos Aquí Pues Nunca Van A Existen Los Catafractos En Si Comunidad En Imperator Rome Pero Se Supone Que Es La Caballería Pesado De La Zona De Persia Y Tal Que Estará Muy Chetada En Con Con Estos Catafractos O Lo Que De Abundes Antes De De Los Escudos De Plata Pongo Que No Vayamos A Ver Este Tipo De Unidades Bajo Mi Punto De Visto Pero Bueno Nada Más Espero Que Os Ha Resultado Interés De Este Diario De Desarrollo Y Nos Vemos En El Próximo Chao Chao